Hola, muy buenos días para todos. Miren, es que suelen publicarse estudios que sugieren posibles efectos, pero no podemos sacar conclusiones ni tomar medidas definitivas. Por eso, aquí también aplica ese principio de no abusar de ellos. Como no contienen calorías, muchos creen que tienen vía libre para consumirlos en exceso, y no debe ser así. Son una ayuda, pero no la solución para problemas como la obesidad, alteraciones del azúcar, entre otros. Mientras tanto, se siguen evaluando sus efectos a largo plazo, por ejemplo, en el metabolismo. ¿Usted para qué usa los endulzantes artificiales? Bajar de peso. Lo he escuchado más para los pacientes diabéticos. Un reciente estudio sugiere que los endulzantes artificiales estarían causando el efecto contrario. Al pasar por el intestino, modifican las bacterias que por naturaleza tenemos allí, y hace que produzcan más grasa de lo normal y que ésta se absorba más en el intestino. Tienen alguna relación con intolerancia a la glucosa y con la aparición de obesidad. Y pues por supuesto, si hay intolerancia a la glucosa, pues habrá mayor riesgo de diabetes. Pues grave. Sí, lo he escuchado. Y los mismos pacientes dicen que el endulzante le sube el azúcar. El estudio fue realizado primero en ratones y luego en 400 humanos por científicos del Instituto de Ciencia Weisman en Israel. Sin embargo, según la doctora Fanny Aldana de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, aún falta más por investigar. Grupos de investigación de muy pequeños, 400 humanos, son grupos muy, muy pequeños, cuyos resultados no se pueden extrapolar a la población en general. Sin embargo, digamos que es un campanazo de alerta. En definitiva, el consejo mío es volver siempre a lo natural. La nutricionista sugiere productos como miel o panela para endulzar, pero en cantidades moderadas y únicamente para personas sin problemas de peso ni diabetes. Para quienes usan el endulzante artificial como estrategia para adelgazar. Yo creo que uno no debe basar su esperanza de pérdida de peso en un endulzante artificial. Uno tiene que basar su expectativa de salud con base en tener una alimentación saludable, balanceada, equilibrada, suficiente y tener actividad física. Quienes siguen un tratamiento para la diabetes tienen que consultar este tema con su médico sin excepción.